En este momento, poseo dos cuerpos. No sé por qué, cómo, ni para qué fin se originó este cuerpo. Lo que sí sé es que... soy rápido. Impresionante. Corro rápido como el viento. Fuerte. 88, 89, 100. Esta es la fuerza de alguien que hace ejercicio. Y lleno de energía. Increíble. Tras un tiempo en este cuerpo, ahora sé más. Mi cuerpo original era una porquería. ¿El cerebro de este cuerpo será genial también? Tengo exámenes en dos semanas. Ojalá este cerebro también sea excepcional. Ah, lo olvido otra vez. No puedo recordarlo. Resulta que este cerebro es igual al otro. Bueno, es el mismo, no va a cambiar eso, ¿no? Ah, hola mamá. Hijo, ¿qué tal? No mucho. Me llamó mi mamá. ¿Así que vienen los exámenes? Sí, mamá. Tranquila. Gracias a Dios. Habrás estudiado mucho. Confía en tu mamá y estudiate todo. Sí, bueno, mamá. Pero no he abierto ni un libro. Señora, limpia esta mesa, por favor. Sí, voy. Hijo, estoy en el trabajo. Te llamo luego. Ah, sí. ¿Mamá trabaja en un restaurante? Me cuida y se mata trabajando. Y desde el cambio, no he hecho nada por ella. Muchas veces ya. ¿Cuántos trabajos ha tenido la señora, amigo? Tengo que aprobar. Puedo hacerlo ahora. Puedo estudiar a las 24 horas. Pensaba aprovechar esa situación al máximo. Estudiaré las materias que son para memorizar a la noche. Porque siempre tengo mucho tiempo en la noche. Y las materias principales, ¿debería pedir ayuda a un buen estudiante? Decidí memorizar por las noches y pedir ayuda a un amigo durante el día. Como eres el mejor estudiante de la clase, ¿me ayudarías a estudiar? Nunca imaginé que el mejor estudiante de clase era... ¡J! ¡Ojo! ¡Oigan, miren! ¡Wow! ¡J y Daniel! Sí que salen de lo común. ¡Opa! Pero... ¿Sí? ¿De qué hablan? ¿En serio? ¿Están hablando? ¿Esto es lo que se sustituye? ¿Ah, sí? ¿Oh, en serio? Asiente, asiente. ¿Así que Daniel estudia? ¿Será inteligente? Pensé que solo perdí el tiempo con Zack. Parece que no. ¡Daniel Park! ¿Ese sabelotodo también estudia? J-Hon. Odio que sea el mejor estudiante. Representante de la clase. ¿Se divirtió y ahora empieza a estudiar? ¡Cabrón! Ya verás, J. Mientras pierdes tiempo con él. Voy a superarte. J empezó a ayudarme en la escuela. ¡Listo! Vas al café PC. Y después de la clase... Ah, hola. Superman. La Supreme son la Superman, amigo. Ah, hola. ¡Hola! ¡Ojo, Duke! Ah, Daniel. Entremos. Gracias, Duke. No, gracias a ti. Quedé con Duke y J-Haw para estudiar en la biblioteca. Oye, mira. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Es Daniel Park? Ah, ¿es él? ¿Esos son sus subordinados? Dicen que es un chico más rudo de lo que parece. ¡Wow! ¡Miren lo alto que es! Daniel, ¿vas a cambiar de lugar? ¿Por? Sí. Sí. Alguien dejó sus cosas en mi silla. Lo estarás reservando. Ah, ¿sí? Alguien a quien le encanta comer. Quisiera comer al menos uno. ¡Eres muy guapo, Danny! Llámame. ¡No! ¡Le dejaron comida y todo! Bueno, ¿yo cómo? Daniel, wow. Duke dijo que es el quinto de su clase. ¿Qué? ¿En serio? Duke contó que, después del festival, obtuvo el reconocimiento de su clase. Y su transmisión tiene más público. ¡Ah, vamos! ¡Vamos, Duke! ¡Qué capo! ¡Qué grande, Duke! ¡Vamos! Y Duke también es inteligente. ¡No! Oh, Duke, gracias a ti, Daniel. Nada, amigo. Eres Dios. Muy impresionante. En un estado similar al mío. ¿Cómo obtuvo Duke tanto reconocimiento? Porque Duke es el que lucha por eso, amigo. Por eso Duke... Duke es... Duke... Es Dios. Ya está, ya está. Nada más. Quizás yo... Golpea la discriminación. Y la usé como excusa para renunciar a mi potencial. Exacto. Exacto. ¡Ya! Pensé que solo estaría con mira. Otra vez vine con ella a la biblioteca. ¿Por qué todos están? ¡Rayos! Zack, vamos a almorzar. Ah, Daniel. Esto es así. ¿Esto es una reunión? Salgan todos de aquí. ¿Eh? Zack, vayamos juntos. Vamos a otro lado, mira. Por... Por nada. Qué ruido. ¿Se creen los dueños? Ojo, los nudillos. ¿Eh? ¡Fuera! Vasco, qué ruido, ¿no? ¿Voy a hablarles? Jeez. ¿Nuestra telepatía funcionará durante el examen? No. Vasco sigue en la nada. No, pobre Vasco. ¡Piuuf! Me cansé. Estudié desde la mañana hasta la noche en el cuerpo nuevo. ¿Podré pasar al otro y seguir estudiando? ¡Pum! No quiero leer ni una palabra. No puedo. Difícil. Aunque me dormí con la mente cansada. ¿Ah? Cuando desperté en el otro cuerpo, tenía la cabeza despejada. Qué claridad. Es como si fuera la mañana otra vez. El cerebro de mi otro cuerpo estaba al 100% después de dormir. Genial. Puedo pensar otra vez. Puedo pensar otra vez. Genial. Puedo pensar otra vez. Empecé a memorizar por la noche. ¡Bienvenido! ¿Eh? Hola. Estoy aquí. So. ¿Soy? ¿No te aburres? ¿Qué tal, cerdito? ¡Ojo! Desde que la salvó, esta tipa la está viendo mucho, ¿ah? ¿Qué? ¿Por qué? Bien están los Bangtan Boys. Esta app de videos es buenísima. TikTok. ¿Qué? ¡Me escribieron! ¡Genial! Ella. ¿Qué hace aquí? No está comprando nada. Se queda aquí nomás. ¡Wow! ¡Leyeron mi comentario! ¡Bien! ¿Y si la sigue otro tipo raro? Oye, ¿podrías irte? ¿Qué? ¿Quieres que me vaya? No, digo, si... ¿Y si vuelva a pasar algo malo? ¡Ah! ¿Me estás cuidando o algo así? ¡Ah, pendeja! Tienes razón. No te quedas hasta tarde acá. ¿Qué le pasa? ¿Tú? ¿Estás soltero o no? ¡Ojo! Eres medio flojito. Nada, ¿no? ¿Vino a pelear? ¿Eh? ¿Estudias? ¡Dios! ¿Cómo haces para ir a la escuela si trabajas de noche? Ah, estudio para el GET. ¡Ah! ¡Ja! ¡Caramba! Ah, bueno. Voy a venir a esta hora para ayudarte. ¡Ojo! Yo también tengo exámenes. ¿Qué es esta locura? ¿Por qué me miras así? ¿No confías en mí? Soy excelente en matemáticas. ¿Qué? ¿Te va mal en matemáticas, no? Vendré a estudiar dos o tres horas cada vez. ¡Ojo! ¿Qué dijo? Mamá, parece que soy la criatura más lastimosa del mundo. ¿Me puedes pagar con bollos de arroz? ¿Qué? Tendré que esperar a que se vaya para memorizar. Y así fue como empecé a estudiar de noche con Zoe. Mi horario de estudio. Escuela. Estudiar con Jay. Biblioteca. Estudiar con Duke. Cuerpo nuevo, 12 horas. Cambio. Minimercado de noche. Estudiar con Zoe. Minimercado madrugada. Memorización. Cuerpo anterior, 12 horas. Estoy estudiando a las 24 horas del día. Escuela. 8 y 40 am. Hasta las 4 de la tarde. Wow, increíble. ¿Desde cuándo son tan amigos? Y también el representante de la clase estudia mucho. Al menos el perdedor hace algo bien. Ja, ja. Ya verán. Eh, ¿qué es esto, Jay? ¿Cosas para estudiar? ¿Los viste todos? ¿No los necesitas ahora? Ah, asienta, asienta, asienta. Dios. ¿Ese CD es el de una clase súper costosa? Wow, Daniel debe tener mucho dinero. Dicen que ese profesor cobra un montón. Jay tiene suerte. Gracias, Jay. Como siempre. En la escuela estudiaba con Jay. El mejor estudiante de la clase. Daniel parezco un consentido. Pero las cosas caras no sirven de nada si eres tonto. Biblioteca. Desde las 5 hasta las 7. ¿Ok? Después de la clase estudiaba con Duke en la biblioteca. Mierda, igual le metió ganas, ¿ah? Bien. Así, Daniel. Perdón, Duke. No puedes estudiar por mi culpa. No. Aprendo un montón al enseñarte. Susurro, susurro. Oh, ¿quién es? Súper apuesto. Le dejé una nota, pero se hace difícil. ¿Quién es, su amigo? Parece un rey y su esclavo. El modo en que miran a Duke. Ja, ja. Es perdedor. Parece un Umpa Loompa. Ja, ja. Gracias a Dios no soy así. ¿Qué harían ustedes si yo fuera como él? Lo conozco muy bien. Él oye todo. Pero no le importa. Muy bien. Dios mío, denle una estatua a Duke, weón. Es el ejemplo de superación máxima, weón. Daniel, este como este. Miren esos dos. Ja, ja. Qué cerdo. Duke es increíble. Duke es increíble. Después de la biblioteca, tras cambiar de cuerpo, e ir al trabajo de minimercado. Minimercado, desde las 8 hasta las 11 y 30. Oye, cerdito tonto. Te dije que esta fórmula está mal. Estudiaba con Zoe. Por eso estás soltero. ¿No te gusta a nadie? Me costaba concentrarme. Ja, ja, ja. Bueno. Nos vemos mañana. Memoriza la fórmula. Hasta luego. Bueno, ¿por qué usas sus pantalones en otoño? Oye, amigo, creo que la mina no vino a estudiar, ¿ah? Bueno, Zoe se iba a su casa y me quedaba solo. Minimercado, madrugada. Desde las 11 y 30 hasta las 7 de la mañana. Wow. Complementaba con más estudio y memorizaba. Si puedo aprovechar la madrugada. He perdido muchísimo tiempo. Por algún motivo. Era más fácil concentrarme a esa hora. Los ojos en la hoja. Si terminan, revisen su trabajo. Nada de dormir. Wow. Las puedo responder. Vi estas preguntas en el libro que me dio Jay. Segunda hora. Lo que me enseñó Duke. Tercera hora. Memoricé esto anoche. Mierda. El esfuerzo valía la pena. Puedo responder las preguntas. Fue la primera vez que estudiar me dio satisfacción. Segundo día. Los problemas empezaron con el examen de matemáticas. Sé que vi esto con Zoe. Pero no lo recuerdo. Tengo la mente en blanco. Tengo la mente en blanco. Ah, doy lástima. ¿Por qué no me esforcé más? Mamá, lo siento. Me esforzaré más con las otras. Me esforzaré más con las otras. Pensé en muchas cosas. Allí recostado. Y desperté en casa. ¡Ojo! Me habré quedado dormido. ¿Ahora qué? ¿Vuelvo a dormir? Ah, este cuerpo está agotado. No. Me despertaré cuando recojan la hoja de respuestas. Igual. En clase no puedo hacer más que dormir. En fin. Mis cuerpos se pueden cambiar. Aunque estén lejos, ¿no? Lo había olvidado porque solo... Cambiaba de cuerpo cuando estaban juntos. Vale, cambié de cuerpo en pleno examen. Se durmió su otro cuerpo. El primer día de clase. En esta escuela. Me dormí sin querer. Pero me despertó Zoe. ¡Oh! Así que esa es la fórmula. No. Me equivoqué en esa. Esperé hasta dormirme otra vez. Manteniendo la postura adecuada. Me gusta estar acostado así durante el examen. Un ratito más. Este cuerpo está tan cansado que si no tengo cuidado me... Duermo. Volví. ¿Ah? ¿Me habré dormido? Ni caso. Mejor descanso. ¡Hey! Un momento. Esperen. Ahora... Sé las respuestas. ¡Eh! ¡Te jaga, amigo! Es real. Vi las respuestas. ¡Ah! Así puedo. Hacer todo perfecto. Pan comido. Ya he visto esta materia. Me costaba dormirme. Pero no era imposible. Cuesta que los cuerpos se duerman solos. ¿Podré despertar uno a la fuerza? ¡Hey, Jijo! Voy a dormir. ¿Podrías despertarme en cinco minutos? Si no despierto, sacúdeme más fuerte. Ah, ah, bueno. Una solución para volver. Ja, ja. Ahora podría resolver todas las preguntas. Bueno, silencio. El mejor de los exámenes es... ¡Daniel Park! ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿El mejor estudiante? Vaya, Daniel. También es listo. Se cambió enseguida y se robó el primer lugar. Supongo. Sabía las respuestas. Mamá va a estar encantada. Siempre quedaba último. Bien. Maldito traidor. Pensé que sabía menos que yo. Ven a boxear conmigo. Último. No, pobre sac. Ahora ya ni tengo que estudiar. Es verdad. Tiene hacks. ¡Hey! ¡Miren! ¿El representante está llorando? Ja, ja. ¡Qué perdedor! Bajó de puesto y ahora... ¿Perrea? ¡Dios! ¿Es todo lo que tengo? ¡Tú lo tienes todo! ¿Por qué yo no? ¡Wow! Estudio mucho, es verdad. Cuando lo vi llorar... Sentí que había hecho algo malo. No, no hiciste nada malo. ¿Por qué tiene que ver que saques buena nota y él no? Él había estudiado mucho. Soy... Daniel. Daniel, te felicito. Daniel es súper genial, pero... ¿Y el cerdito? Le dije que era la mejor en matemáticas. Luke, ¿por qué pienso en el cerdito delante de Daniel? ¿Estoy loca? Habría desaprobado matemáticas. Cada día. Ella estudiaba cada noche. Duke. Estudiaba hasta cuando componía canciones. Siento como si hubiese hecho trampa. Ah, bueno. Acá sí tiene razón. Acá sí tiene razón. Eso sí es trampa. ¿Primer lugar? ¿Nuestro Daniel? ¿Qué es esa cara? Esa sensación se hizo evidente. ¡Wow! ¡Mi hijo está en el primer lugar! ¡Escucha! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Mi hijo es el mejor! ¡Wow! Cuando me di cuenta de que no tenía nada de que estar orgulloso. El representante, Duke y Zoe todos se esforzaron muchísimo. Yo nada más me senté sin hacer nada. ¿Acaso solo quise que alguien me guiara? Bueno, acá sí tiene razón. El tipo estuvo haciendo trampa. ¿Ojo vasco? ¡Opa! ¡Estás haciendo ejercicio! Todos se esforzan mucho. Correré 30 minutos después del trabajo. ¿Oh? Yo también puedo. Planeaba dar vuelta a la página. Diez segundos después. Sabía que aún me faltaba mucho. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Daniel! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hola, Dani! ¡Qué bien! Vestidos están todos. ¡Qué guapo! ¡Maldición! ¡Genial! ¡Daniel brilla! Como si fuera otra especie. Uno de los conjuntos de Jay. Güey, ¿cómo le quedan unas zapatillas Vans rojas con una polera naranja, güey? Le queda todo bien a los guapos. Nos vamos a un retiro. ¡Ojo! Como estudiantes, deben cumplir con su deber. Hacia sus sueños y pasiones brillantes. El cuerpo y la... ¡Ay! ¿Cuándo mierda termina? ¿Trajiste la plancha de pelo? ¿Otra vez este discurso? Mis recuerdos de los retiros eran terribles, pero... ¡Contéo! ¡Recuerden sus autobús! Esta vez, nadie me conocía. ¡Hola! Y me libré del trabajo. Estaré despierto hasta tarde y me divertiré. Mi otro cuerpo tiene unos días de descanso. ¡Qué emoción! Me siento adelante, por supuesto. ¡Hola otra vez, compañero Daniel! Mi lugar en la secundaria, junto al profesor. Cómodo. Preparé mucha música para este viaje. ¿En serio? ¿Por qué él... perdió un juego? Oye, Dani, ¿qué haces? ¡Te guardamos lugar! Daniel, ¿comiste? Ella tiene amigos. Allí, en el fondo. Donde nadie llega. ¿Cómo de mascar, Zack? No, gracias. Bueno. Y... Yo me sentí allí. ¡Daniel, vamos a jugar! ¿Por qué yo? Bueno. Cambiaste de lugar, mira. ¿Quién trajo comida? Tengo náuseas. ¡Ah! Increíble. ¡No! ¡Ah! Se quedó solo, Jay. ¡Eh! ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¡Mira, perdió! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Sá! ¡Golpéala! ¡Devuélvele el golpe por mí! ¿El que golpea? ¿Qué se golpea? ¿En la mano? ¡Ay, no! ¿Por qué? Al fin le toca a ella. Zack, devuélvele el golpe por mí. Mira, me golpeó. ¿Me toca esto a mí? ¡Este es solo un juego! ¡Rayos! ¡Plam! Esliza, miedo. ¡Ah! ¡Qué suave! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué desgraciado! ¡Ay! ¿Vieron su cara? ¡Eh! ¡Ey, no! ¡Se me resbalaron! ¡Mentira, LOL! ¡Zack, tócame a mí! ¡Ay, what the fuck! ¡Qué divertido! ¡Preparatoria Jai Won, arquitectura! No, no hay nadie con Vasco, amigo. ¡Diviértanse, pa! Son los pibes. ¡Pesado! ¡El ambiente está pesado! ¡Solo hay hombres! ¡Pues cuando hay hombres! ¡Se pudre todo, ah! Vasco no durmió de la emoción. ¡Miren esas ojeras! ¡Oiga! ¡Vamos a bailar! ¡Ah, sí! ¡Genial, Jace! ¡Pecho al aire! ¡Sí, yo también! ¡Genial! ¡Uy, wey! ¡Se va a armar orgía! ¡A bailar! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido, locos! ¿Qué tiene en esta escuela? ¡Ja, ja! ¡Divertido, vamos! ¡Emocionado! ¡Ojo! ¡Oigan! ¡Brum! ¡Eli Yang! ¡El único hombre del departamento de belleza! ¡Ah, bueno! ¡Chicos! ¡No, amigo! ¡No hay minas! ¡Chicos! ¡Plam! ¡Wow! ¡Nuevo récord! ¡Impresionante! ¡Todos me miran! ¿Qué tal eso, mira? ¿Hm? ¡903! ¡Din, din, don! ¡Wow! ¡Otro récord! ¡Ya lo rompí! ¡Pin, chin! ¡Ese récord era tuyo, Zack! ¡Tendrías que comer algo! ¿Cómo puedes decir que eres hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! ¡Todos me miran! ¡Hm! ¡Din, din, don! ¡Parece que gané el martillo! ¡Wow! ¡Nuevo récord! ¡Rompió el récord de Bean! ¿Cómo puedes decir que eres hombre? ¡Ya, basura! ¡Todos lo están viendo! ¿Quieres probar, carajo? ¡Pusé solo el 70% de mi fuerza! ¡Y yo el 50%, inténtalo, carajo! ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¿Ese es el de golpes? ¡Vamos, Daniel! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ojo, ahora sí! ¡Viene el logot! ¿Vasco? ¡Yo primero! ¡Y Daniel! ¡Pum! ¡Vasco rompió el juego del martillo! ¡Daniel rasgó el juego de puñetazos! ¡Ja, ja! ¡Ay, imbéciles! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerza! ¿Qué está orinando ese... Ese pija o el caño? ¡Oye! ¡Ey, estás salpicando! ¡Carajo! ¿Qué? ¿Carajo? ¡Uy, este soy yo! ¡Mi cabello! ¡Carajo, eh! ¿Qué pasa, Afro? ¡Pareces un rapero falso! ¿Eh? ¿De qué escuela son, mierdas? ¡Falso, soy de verdad! ¿Qué edad tienen, chicos? ¡17! ¡17 son unos bebés! ¡Mis medad! ¡Ja, ja, ja! ¡David rapeo! ¡Eres un imbécil! ¿No oíste hablar de los cuatro reyes, MT y Dobonk? ¡Carajos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Tienen suerte! ¡Nosotros también! ¡Y los vemos otra vez! ¡Van muertos! ¿Piensan que nos volveremos a ver? ¡Al fin! ¡Ah! Llegamos al centro de retiro ¡Hagan una fila! ¿Eh? ¡Vengan todos al frente! ¡Júntense todos! ¡Rápido! ¡Ay, no! Este es el típico... Típico profesor guapo y profesor feo Nos esperaban los profesores Ah, sí eran profesores ¡Wow! ¡Ese profesor está bueno! ¡Dios mío! ¡Buen cuerpo! ¡Wow! ¡Ay! ¡Miren eso, LOL! ¡Parece un duende! ¡No se compara! ¡Espero que no nos toque ese! ¡El profesor puede ser un ángel o un demonio! ¡Según cómo se comporten! ¡Jaja, guapo! Confiamos en todos Pero por seguridad Vamos a revisar sus bolsos Ya empieza ¿Por qué hay alcohol en esta lata de Pringles? ¡Eh, qué raro! ¿Cómo llegó ahí? Porque hay cigarrillos en la bolsa de papas fritas ¿Cómo lo lograste? Lo puse adentro y sellé la bolsa con mi planchita ¡Ja! Sabemos que pusiste alcohol en esta botella y sellaste la tapa Entrégala todo y estará bien Todos los infractores ¿Ya entregaron sus celulares? ¡Sí! Vibra Brrrr Celulares escondidos en la ropa interior ¡No! Esperamos que los culpables no nos guarden vencor Han venido a muchas escuelas Pero la preparatoria Jaiwan es la peor ¡Sí, sí, bombón! ¿Por qué se llama Zeus? Usan nombres falsos Es fácil de recordar Se llama Zeus ¿Por qué se llama Won Bing? ¡Ja! ¡Qué gracioso! Es un descarado ¡Lol! ¡Os escucho, mocosos! ¡Soy un coordinador juvenil oficial! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ese es mi nombre real! ¡Es imbécil! ¡Solo trabaja medio tiempo! ¡Soy muy superior a él! ¿Entregaste tu celular? ¿Entregaste tu celular? ¿Sí? ¡Ah! ¡Oh! Pónganse su uniforme deportivo Y así comienzan con las actividades Vayan a sus habitaciones y cámbiense Y reúnanse aquí ¡Es un horror! Pero me arreglé toda ¿Uniforme deportivo ahora? Quizás es porque es muy difícil dibujar ropa normal ¡Actividad! ¡Canaleta! ¡Ja, ja! ¡Bien rápido! ¡Lol! ¡Ah! ¡Puros juegos de niños! ¡No! ¡A Vasco le gusta! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si la dejas caer perdemos! ¡Haz de cuenta que está pasando una granada! ¡Ja, ja! ¡El pibe! ¡Me encanta este pibe, amigo! Porque quiere hacer feliz a Vasco ¡Es hermoso! ¡Quiere hacer feliz a Vasco! ¡Lo logramos, Vasco! ¡Wow! ¿Qué rayos? ¿Qué les pasa? Coordinadora Madonna Actividad Juego de tríos ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¿Y si vamos los tres juntos? ¿Quién se cree que es? ¡Vasco! El mío está enamorado de Vasco, ¿ah? ¡Tres! ¡Tres! ¡Eli! ¡Eli, conmigo! ¡Hazlo conmigo! ¡No, no! ¡Conmigo! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Eli, conmigo! ¡Eli! ¡Vasco! ¡Ya! ¡Llévala a las cariñosas si tanto quiere! Para tocar bien los tambores El ritmo ¡Bumba da bumba! Es importante Coordinador Sun Shin Lee Disculpe, coordinador ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Eh? Los estamos preparando para el show de talentos ¿Vamos a aprender, Nantan? No será necesario ¿Eh? ¡Ah! ¡Dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum! Ah, son cocineros que ya están acostumbrados a hacer este ritmo, ¿no? Show de talentos Departamento de Gastronomía ¡Wow! ¡Son muy buenos! ¡Genial! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ja! De hacer esto desde primer año Estúpido superior Un chef debe saber hacer Nanta ¿Por qué? Departamento de Belleza ¡Wow! ¡Lindas! Un arcoiris de cabello Departamento de Canto y Baile ¡Es Duke! ¡Duke Peon! ¡Vamos, Duke! ¡Cerdito rapero! Duke Poco a poco está recibiendo apoyo ¡Ja! ¡Vamos, vamos! Bueno Ahora sigue el concierto de la banda del departamento musical ¿Qué clase de escuela es esta? Nunca había visto algo así Son tremendos Nunca vi una escuela tan aburrida como la preparatoria Jaiwon Comentario estándar ¿Eh? ¿En serio? Esto es divertido Qué bueno que vine Y después del show de talentos Como tienen que despertarse temprano No se queden conversando y acuéstense temprano Una vez que terminó el evento nos fuimos a dormir Oye, ven conmigo ¿Por qué? No fue fácil Pero Duke nos llevó a un lugar ¡Tarán! ¡Ya llegamos! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡Ey! ¿Y esto? Olis Bienvenidos Tome el asiento Hola No me la contes que va a haber sexo Departamento de belleza ¿Las chicas de show de talentos? Ven aquí Hola, Zack ¿Eres Daniel, cierto? Uy, no ¡No! Zack No tienes ojos para una Estas son putas Están aquí Ojo ¡Hola! ¿No te atraparon con el alcohol? El baile de Bibi fue lindo Chicos del departamento Solo quedan ¡Cagaste! Rayos ¿Por qué se van? En fin Parece que solo somos nosotros ¡Jah! ¡Lol! Siéntense ¡Ey! Ven conmigo ¿Eh? Zack me dijo que fuera con él ¡Ojo! Mira Pasemos un rato juntos ¡Dios! No hay un... Es que... No, Zack es el hombre perfecto Wewn A la habitación de Mira Se pone su celular abajo de la 7-Up ¡Taram! Es luz verde ¡Genial! ¡Wow! Es muy bueno ¿Por qué yo? ¡Ja! Daniel, juguemos verdad o reto Eh, no puedo beber Ey, no te preocupes Zack y Daniel también tienen poca tolerancia Voy a beber con ellos Primera vez que bebe ¿Qué hacemos? ¿Por qué bebe así? ¿Un juego de beber? Voy a beber hasta reventar Tu turno, Zack ¡Ja, ja! ¿Hay alguien en tu clase que te guste? Eh Ah, no debería embriagarme Entonces responde, LOL Eh, yo... Bueno... ¡Tum! ¡Tum! ¡Sorpresa! ¡Ey! ¡Un momento! Zack, soy la genio ¿Eh? ¡No, decíl, hijo de puta! ¡No te metas! ¡Espera! ¡Lo iba a decir! ¡No! ¡Bebí! ¡Cumple mi deseo! ¡Dame un beso! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Entonces, bebe dos vasos ¡Miren qué fuerte! Al final no bebió nada Por eso es ilegal que los menores beban alcohol ¿Qué pasa? ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Deja de fumar! ¡Deja de pelear! ¿Tienes el número del cerdito? ¡No! ¡Soy toda tuya! La genio se desmayó Beber lo hace débil a Zack ¿Ok? Beber lo hace fuerte a Daniel Beber la confunde Beber le da coraje ¿Tú bebiste? Yo bebí ¡Todo se emborracharon! ¡Se escabulleron! ¡Ah! ¡Instructores! ¡Ah! ¡Jijó vomitó! Cuando los coordinadores abrieron la puerta ya nos habíamos dormido así que no nos pescaron Mantenga las manos abajo ¿Qué clase de estudiantes beben alcohol? ¡Pesadilla! ¡Nos pescó un instructor feo con chicos feos! ¡Ja, ja! Tendría que haber ido a dormir temprano ¡Ya! ¡Puedo irlos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuándo me quedé dormido? Zoe me hizo beber de nuevo En fin, ya que tengo tiempo libre debo entrenar mientras estoy despierto ¿Oye está Daniel? Creí que quería descansar ¿Por qué corre? En fin ¿Qué son estas fotos? ¡Qué perverso! Estaba navegando y apareció esto de la nada Fotos bajo la falda de estudiantes de hoy Visitas 740 ¡Lindas piernas! ¡Las quiero! ¡Pin! ¡Gracias por las fotos de hoy! ¡Pin! ¿Tú tomaste esas fotos? ¡Quiero tocarlas! Uy, eso ya ¿Qué está pasando, One? Es un criminal recurrente El primer día No tenía idea ¿Dónde tomó esta foto? ¡Ew! ¿Para y esto? Adolescentes ebrias desmayadas ¡Vaya! ¿Cómo tomaste esta foto? ¡Wow! ¡Pin es el mejor! ¡Muéstrame más! ¡Qué sexy! ¡Wow! ¡Muy buena! ¿Tienes algún video? ¡Muéstranos su cara! ¿Quién es el verdadero Bean? ¡Dios Bean! ¿Tú mismo tomaste esa foto? Deja en el campamento ¡No me jodas! El mismo pervertido publicó estas fotos ¡Wow! ¡Sexy! ¡Cuidado! ¡Te haré algo! ¡Debo haberse operado! ¡Sigue siendo sexy! ¡Vaya! ¿Cómo conseguiste esta foto? ¡Eres un genio! ¡Wow! ¡Las adolescentes hoy en día crecen muy rápido! ¡Ah! ¡Las hubieras tomado de más abajo! ¡Alabado sea Bean! ¡Es un dios! ¡Mi estudiante favorita! Fotos de estudiantes Con cámaras ocultas Iba a ocurrir Un incidente tan grave Eso me pone Me pone Con dudas Dice Mi estudiante favorita arriba ¿Es un profesor El que tomó la foto? ¿O es un pibe Nomás random De la escuela Que solo le puso eso Porque bueno Puede ser un estudiante También ¡Campamento escolar! ¡Ja ja! Linda cara Daniel ¿Tienes sueño pesado? Tonto ¡No! ¿Qué le hicieron a este? ¡Mira esa pintura! ¡Ja ja! ¡Oh! Alcohol Me vio mucho y vomitó ¡Ja ja! ¿Ey! ¿Usaron mi pasta dental Para pintarlo ahí abajo? ¿Qué? Comenzó el segundo día ¡Uy! ¡Ah! Actividad Canotaje ¡Ey! ¡Este lado! ¡Ay! ¡Jajelol! ¡Qué frío! ¡Ja ja! ¡He divertido! ¡No se! ¡El instructor es el mejor! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Basta! ¿Pues! ¿Por qué salpicas agua? ¡Me planché el pelo! ¡Oh! ¡Pobrecito! Diablos ¡Ah! ¡Qué raro! Parece como si me estuviese mirando ¿Qué? La vela representa el sacrificio personal De iluminar lo que nos rodea Pensemos en las personas Que son como velas para nosotros Nuestros padres ¡Claro que sí! ¿Eh? ¿Cómo te puede hacer llorar eso? Emocionado La cara que veremos mañana Piensen en su madre Me quejé mucho Me enojé con ella ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Otra vez? ¡No me jodas que es él! El segundo día de actividades Se pasó volando ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Asco! ¿Por qué no te unes a la guerra de almohadas? ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡No! ¿No quieren que...? ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenlo volar! ¿Seguro que eso fue una almohada? Todos estaban disfrutando el momento ¡Ay, qué lindo! Por favor, que no le hagan nada Momentos que luego serían recuerdos Divertido No puedo creer que ya se termine No puedo quitarse todo ¡Ja, ja! Le dejaron marcas Ya estábamos en la última noche del campamento Pero aún Estaba lejos de acabarse Habitación de instructores Esto está raro ¡Toma! ¡Bebe algo! Lo vamos a tirar de todas formas Ustedes son lo peor No podemos devolvérselos a los estudiantes ¡Ja, ja, ja! Sería un pecado tirarlo ¿Beber alcohol confiscado? Soy un coordinador juvenil oficial Ustedes nunca obtendrán el certificado ¡Yo sí estoy certificado! No tienen sentido del deber Voy al depósito Nadie me entiende Tengo que Encontrarla ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ah? Es ese tipo ¿Por qué están juntos? Estaba deambulando sola En lugar de castigarla Le pedí que me ayudara ¡Ja! ¡Este pendejo! Me pescaron después de despedirme de Zack Y ahora me cruzo a este tipo ¿Por qué están solos? ¿Qué está pasando amigo? No entiendo nada Voy a enviarla a su habitación Yo me quedaré a limpiar Así que puedes ir a descansar ¡Ja! No me jodas Es él ¿Qué rayos? Ese tipo ¿Por qué? ¡Qué peligroso! ¡Ya tú! Debo ayudarlo ¡Hey! ¡Basta! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Mhm? Su foto lo vio ¿Qué es eso? ¿Yo? ¿Yo? ¡Ya! ¿Mi foto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bien hecho ¡Loco de mierda! Te respetaba ¿Estás mal de la cabeza? ¿Estás tan celoso de mí? ¿Por qué mierda actúas así ahora? ¡Basta! ¡Ve y denúncialo! ¡Tiene una foto mía! ¡Gracias, mira! Sin tu ayuda Esto podría haber terminado mal ¡Nah! Acá hay algo raro Acá hay algo raro Es él, ¿verdad? Este, ¿verdad? A mí no me vas a engañar Algo me... Algo está raro Eso Esa El Fiu Con esa Con ese movimiento de labios Hay algo raro acá ¿Puedes pegar este afiche por mí? Bueno Mientras estaba ejercitándome Con mi cuerpo original Mi jefe vino Y me arrastró a la tienda ¿Por qué estoy trabajando en vacaciones? Pegaré el afiche y miré ¿Eh? Es... ¡Él! Los criminales más buscados ¡Lo sabía! Agresor sexual Violador Heimin Kim 22 Altura 1,80 Cinturón negro Rostro bonito Posible empleado Conducta sexual Compulsiva Es... ¿Se usa el coordinador? Ya no aguanto más Hasta ahora me escondí bien Supongo que también te gusto ¿No te parezco apuesto? ¡Todos me adoran! Cuando me robó el celular Ese cerdo de mierda ¿No es una linda foto? Fue difícil tomarla Vi su celular Por accidente Con fotos de cámara oculta En una comunidad de pervertidos Además tenía fotos perversas De decenas de niñas Así que lo observé Y lo que encontré Es que no paraba De estar pegado a ella Y a los dos en el depósito Sin tiempo de alertar a la policía Soy el coordinador juvenil oficial Debo Se supone que debo Proteger a los estudiantes Dios mío amigo Qué hijo de puta ¡Ayúdenme! No te molestes Este depósito está muy apartado ¡Cógeteaste tú conmigo primero! ¡No te hagas la f-! ¡No! ¡What the fuck! Sé que te gusta y te hacen la difícil Y no es pechos increíbles ¡Quiero tocarlos! ¡Quiero tocarlos! ¡Maestra! ¡Hemin se comió mis galletas! ¡Oh! También me golpeó Me van a retar Me van a retar ¡Wow! Que un amigo se coma tus galletas No es motivo para llorar Además Sé un piu Necesitas perder peso ¡Hemin es delgado y apuesto! Él puede comerlas Deja que las coma ¡Mira! La maestra de mierda Le dijo Que porque estás gordo Está bien que te robe las galletas ¡Allá! No me retaron ¿Eh? ¡Sorpresa! ¡Oy! ¡What the fuck! Me sale un culo ¡Ay! ¡Ey, Gemin! No deberías hacer eso En realidad Si le gusta Entiendo Ah, este es el violador ¿No? Ok Su pasado ¡Hemin! Rentamos un departamento Para las vacaciones ¿Quieres venir con dos amigos? Yu-jin Una superior Yu-jin Te quise a primera vista ¿Pero no eres la novia de Yae-han? Voy a romper con él hoy Ah ¿Hoy es nuestro primer día? Eres mío Las mujeres Yu-jin Lo voy a pensar Por favor Haré lo que me pidas Deben estar locas por mí Vale Se le permitieron muchas cosas De niño a este pibe, ¿eh? Se le permitieron muchas cosas Y llegó a tal punto De creer que merece El derecho de acostarse O de abusar de cualquier niña ¿No? Tipo Deben estar locas por mí Sé que también te gusto No me dejabas en paz Ni un minuto Costó tanto conseguir este empleo Ahora necesitas un certificado De antecedentes Para trabajos de medio tiempo Así que robé el de mi hermano Tendré que escapar de nuevo Me gustaba este lugar lleno de chicas Y como tú estabas coqueteando conmigo ¿Este tipo? ¡Qué miedo! Debo gustarte mucho Te daré amor ¿Por qué no te quitas la ropa? ¿Quieres que mejor te desvista yo? Esa chica Está en peligro Corre Ni lo pienses Perdedor ¿Aún crees que eres superior? Por tu culpa Otra vez Debo esconderme en otro lugar No sirve que grites Sigamos No tenemos mucho tiempo Agarró un silbato No sé silbar Perdone Está tocando el silbato ¿No? ¿Cuál crees que es más fuerte? Tu silbato Tu diente ¿Aún no regresó? No Debe estar en otra habitación Bebe conmigo Ey ¿Y Daniel? Está dormido Qué raro Cuando nos despedimos Dijo que iba a dormir ¿De veras está en otro lado? Zack Bebamos juntos Hasta mañana ¿Eh? Quédate ¿Eh? ¿Número desconocido? Hola Soy Soy yo Daniel El de la tienda Vaya ¿Cómo conseguiste mi número? Entusiasmada Ojo Ah pues Me lo dio Daniel ¿Quién es Daniel? Ah Que él se llama Daniel En los dos cuerpos ¿No? ¿Por Mi número? ¿Por qué? Escucha Zoe Ahora había otra persona más Que sabía mi número Tengo que pedirte un favor Me dijo que te despertara Dijo que era urgente Ah Eh Gracias Zoe Regresé a mi cuerpo de nuevo No podía denunciar esta situación Desde la tienda Ojo Se levantó Vale ¿Por qué le dio mi número al cerdito? ¿Será que le gustó? Un momento ¿Acaso le dio mi número Porque no le interesó? Uh Debo hacer la denuncia Como testigo Debo denunciarlo rápido Sí Lo vi en la lista De los más buscados Eh No lo sé Como están las montañas Y no hay motivo Para que escape La policía demorará Al menos 30 minutos Por favor No olvide contestar Nuestra llamada Sí Voy a contestar Ah bueno Ahora debo esperar La llamada Sling Uy Le escuchó Zack La cara que puso Zack Zack Mira Fue algo que jamás había visto Ey No grites ¿Acaso Mira les debe dinero O algo así? Ah Zoe ¿Qué pasó? No lo sé Dijo que No hay señales de Mira Desde hace un rato Ah bueno Estoy llorando Mira Señor Por favor ¿Por qué lloras? Ya no hay distracciones Estamos los dos solos Quítate la ropa No tengo tiempo Por favor Déjeme ir No te voy a denunciar Por favor Perra Uy no No amigo No le p... ¿Qué onda? Coqueteaste conmigo primero ¿Denunciarme? ¿Denunciarme? Eres una puta víbora Maldita perra Me vestiste con ropa sexy Y me sedujiste ¿Qué? ¿Acaso crees Que esto es una violación? Perdón Por golpearte Perdón por golpearte Uh Perdón No ¿Qué es esto? Perdón por golpearte Perdón ¿Estás despierta? ¿Qué rápido? Muy turbio amigo Hey No puedo abrirte el cierre de tu pantalón Ah Ahí pude No amigo ¿En serio le va a hacer algo? Quédate quieta Espera Oh Dios mío Yo dije ¿Qué pasó acá? ¿Qué me hace ver? Ay dios No A la mierda Es que Este scene es horrible Imagínate Ya Para la chica misma Es horrible Pero imagínate Ver a la chica Que te gusta Sí weón No no puede No amigo Lo que está sintiendo Zack Acá es de otra No 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 podría imaginármelo En serio Lo que está sintiendo Zack ¿Y esto? ¿Qué? ¿Estás solo? Al levantarse Su postura Quedó intacta Zack Podría haber visto Por su postura Que él sabía pelear Si tan solo ¿Un boxeador? No hubiera estado Tan furioso Es verdad La rabia no lo va a dejar pensar Weón ¿Eh? ¿Patada baja? ¿Viniste de casualidad? Me asustaste Me atrapó Como los boxeadores Cargan su peso En el pie de adelante Las patadas bajas Son fuertísimas Y él pudo ver Que se le acercaban Dos puños tenaces Y sudorosos No me jodas El hijo de puta Sabe pelear bastante Me atrapó ¿Muaytai? Debo escapar No tengo espacio Para pelear Desde esta posición Tendré que pelear Sucio Uy No Dije que no Uy Lo está Lo está No amigo Lo atrapó Ya No lo puede hacer No puede hacer nada ¿Qué disciplina es esta? No hay forma de llegar Me debo deliberar Esto es raro para mí No estarás Cubriéndote solo la cara Uy Uy Le rompió las costillas Weón Costillas rotas Aquí voy otra vez No En tu cara No Zack La puta madre No Zack Rodilla 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 ¿Hay alguien ahí? Debería ayudarlo Ahora te rompí el brazo ¿Te rompo este también? No amigo Es que Zack está re furioso No lo va a dejar pensar La rabia Es que también No sé si puede correr Mira ahorita Porque está re shockeada Está re shockeada No es que No todo el mundo actúa igual Yo creo que en esa posición También correría Pero no soy Mira Pues Mira está re shockeada Está asustada No sabe qué hacer amigo Zack Mira Deben estar juntos Seguro están bien Volvamos más tarde No es posible Y no podemos despertar a todos Por algo que no está claro Además El territorio de búsqueda Es enorme Mierda Ahora cómo los encuentran Zack Tienes rotos los brazos Y las costillas Pero aún estás de pie No Está hecho mierda Eres un boxeador Con dos brazos rotos ¿Qué vas a hacer ahora? Duele Eres testarudo Pero ya basta No puedo mover Ni un músculo No debo caer ¿Qué tal una patada alta? No puedes con esto Estoy solo Si me rindo Patada Mira Sujeta Ojo El gordito ¿Qué? No puede moverse ¿Cómo? Esas marcas ¿Se arrastró? ¡Oh! ¡Ay! Lo que este... ¿Hasta aquí? ¿Su brazo roto? ¿Roto? ¡Uf! ¡Loco de mierda! Aceptaré solo este golpe Te mataré ¿Eh? ¿El izquierdo otra vez? ¡No! ¡No! Está con el brazo roto Y sigue ahí Weón No jodas ¿Quién es este? Rock Lee Es Rock Lee Amigo ¿Eh? ¿Otra vez? ¡Oye! Tienes los brazos rotos ¡Basta! ¡Están ahí! ¡Aquí! ¡Zack! ¡Basta! Bueno, encontramos a Zack En el depósito Junto con la policía Tiembla ¡Zack! ¡Ya está! ¡Uy! Siguió ahí Estaba Enajedado Golpeando a Zeus Estaba Enajedado Amigos Literalmente Rock Lee Cuando peleó contra Gara Y se paró Weón Es Rock Lee What the fuck Zack es Dios Con ambos brazos rotos Zack tenía cara de Desesperación No De ira ¡Wii u! ¡Wii u! ¡Wii u! ¡Mierda! Zack es Dios Weón Zack es Dios No puedo creerlo Ese tipo de locos ¡Nah! ¿Con esa cara? ¿Será un engaño? ¡Es tan apuesto! ¿Por qué haría eso? No Y encima se va a la cárcel así El hijo de remil Putas Ojalá le hagan mierda En la cárcel Weón Es One Bean One Bean Lo salvé Dicen que Él lo detuvo ¿En serio? Lo salvé Qué grande el gordito Weón ¡Ja ja! Pero él parece El verdadero delincuente ¡Ja ja! Puede oírnos Eso Parece que lo arrestan ¡Hey! Deja de codiarme ¡Ay! ¿Qué dijiste? Dilo otra vez Vamos Dilo Dilo ¡Nada! Perdón Ten cuidado Con lo que dices Reverencia Es que Respetos Puto respeto A este A este gordito Weón Por él Pudo salvar a Mira Weón Reverencia Qué grande Zack Weón Es hermoso Dios Zack ¿En serio estás bien? Sí Mira Perfecto Después de que me curen Me voy Quédate con los policías ¿Seguro estarás bien? Estoy bien Oye Debemos irnos Bueno Me voy Zack ¡Ay no Zack! ¡Se desmayó! ¡No! Pobrecito Zack Me dieron ganas de llorar No sé por qué Zack sufrió lesiones muy graves E iba a necesitar dos meses Para recuperarse Ambos en tratamiento Solo miran el techo ¿Por qué finges estar bien Si estabas herido? Cielos No cambiaste nada Por suerte No hubo secuelas Sí aguantó hasta que ella se fue No quería preocuparla más Gracias ¡Dios! Hora maestra Centro de detención Hola Soy Heming King Estoy aquí por violación Es mi segundo delito ¿Quién es el líder? Suele ser un gánster Detesto a los tipos Como tú Que se meten con las chicas Los tipos apuestos Son los más sucios El gánster parece asustado ¿Ese tipo manda aquí? Es medio escuálido Una nada Es muy grosero señor ¿Sabe usar cuchillos? Creo que le robaré el puesto ¿Me... ¿Me miras con desprecio? ¿Por qué soy fe... ¿Feo? ¿Te... Es este loco? ¿Eh? ¡Otra vez él! ¡Que lo detengan! ¡Loco de mierda! Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú-México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir